¡Aguanta un poco! ¡Aguanta, venga, vale! ¡Aguanta, muy, muy, muy! ¡Venga! Bueno, campeón, este tal estamos con los cachorretes. Hemos venido a pegar un tironcillo corto a la golondrina, a Ferrari, al Rey y al campero. Estos son tirones cortos, no son tirones de muchos metros. 100, 150 metros, solo por picarlos, porque se enseñan a llevar el peto y todo eso. No hacen falta. ¿Veis cómo es? ¿Qué pasa? Tienen que ir acostumbrándose a la máquina, remolque. Usted me ha llegado, me ha llegado a correr. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi perra! ¡Vaya la golondrina! ¡Venga, vale! ¡Venga, golondrina! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Esto es lo primero que espero, lo primero es sacarle la codicia, que se enganchen a la pellita, que le tenga la pellita. Y luego ahora tirosillos cortos cada vez, más largos, más largos, más largos hasta aquí. Para que veas que está preparado. Esto es género nuevo. Esta tarde hemos venido a correrla aquí en el Bernabéu. Las pistas que estamos corriendo. Vamos a Londrina. Tiene maneras muy buenas, esta pesa es posible que nos dé mucha alegría. Tengo lo tirado. Tengo lo tirado. yo creo que por aquí vale ahora tú muévesela vale venga espérate coge la de aquí por si se la retirar vale la pongo en el suelo y se la mueve en el suelo muévesela así por favor y aparte vale 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 ya está vale quítate ya mira más mira más como me ha echado adelante me ha echado adelante a la peli ahí no trae la trae para acá me ha echado atrás para acá jajajaja 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 lo suyo lo suyo campeona lo mejor es cogerlo en la punta que no se vuelvan para abajo pero bueno ahora ya os digo que esto solamente es que muerdan que muerdan que muerdan y lo único es corto pero pero sacarle la comida jajajaja 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 pero aquí ve ¿dónde vas? jajajaja jajajaja ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi galondrina! ¡Muy bien! 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 ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cuidado! Bueno, campeón, vamos a sacar... Ahora vamos a tirarle... Vamos a tirar la raíz. Esta ya la habéis visto. Así es como se empieza, poco a poco. Pero es muy importante sacarle... Que estén muy picados en las villitas. ¿Vale? Si quieres, a ver, vamos a meterla a ver. No, no quiere ver. Ahora la dejamos aquí así un poco, que se relaje. Que esto, ya os digo, que esto... Solo es eso. Un simulacro a lo que le espera. Que vea más gente, vea ruido de la máquina, que pase... Todas esas cosas así. Así que no. Bueno, campeón, ahora... Ahora correremos al rey. Y siempre, siempre para arriba. Que haremos. Siempre para arriba. Siempre para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!